Buenas noches a todos, gracias. Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este hermoso show que se está preparando por el Día de la Madre. El día de hoy pues voy a hablar muy brevemente de cómo nació esta idea y por qué estamos realizando esta colaboración. Bueno, todo es para poder unirnos, para poder llegar a tener fondos y poder implementar un espacio para un parto seguro y responsable. Siguiente slide. Nosotros en la institución de socios en salud venimos trabajando con el proyecto SAMI, que se llama Fortalecimiento de la Salud Materno-Infantil, acompañando a muchas mujeres desde el inicio de su embarazo hasta los dos años de vida de sus pequeños, ¿no? En colaboración y en apoyo fundamental de nuestras agentes comunitarias. Aquí, por ejemplo, un acompañamiento al establecimiento de salud para su atención. Siguiente. Durante este periodo de acompañamiento, pues nosotros brindamos un acompañamiento integral, viendo su salud clínica, física, que cumplan con sus atenciones prenatales, con su alimentación, con el soporte socioeconómico y soporte mental. Siguiente. Bueno, sabemos que nuestro proyecto viene interviniéndose en el distrito de Carabahillo, uno de los distritos más pobres del cono norte y donde hay mucha necesidad, pues, para poder brindar soporte socioeconómico. Siguiente. Parte de esta necesidad y parte también de poder seguir contribuyendo con la salud materna en medio de este contexto de pandemia es que hemos llevado a cabo nuestras actividades de manera virtual, ¿no? Hemos preparado videos, grabaciones, para poder, por ese medio, compartir a la gestante y seguir brindando la educación, conocimiento para que ella se prepare desde su hogar. Siguiente. Para, al finalizar este proceso de embarazo, pues, podamos tener a una mamá y a un bebé sano, saludable, felices, aún en medio de la circunstancia o de la vulnerabilidad con la que ellos, pues, les rodea, ¿no? Su contexto. Y en marco de este proyecto es que hemos visto justamente la necesidad de poder implementar un centro materno infantil con los equipos, servicios y recursos necesarios para que se pueda dar un parto humanizado, respetuoso y digno. Humanizado donde el profesional de salud, pues, se ponga en los lugares, en el lugar de la gestante y tenga esa simpatía, esa calidez en la atención. Digno porque la gestante necesita poder estar en un lugar que tenga el ambiente correcto, la iluminación, los recursos y pueda sentir también el apoyo de su pareja, que pueda ser partícipe de su parto. Y respetuoso, pues, que ella pueda ser informada, que ella pueda decidir, porque al final de todo ella es la protagonista en el momento de su parto, junto con su pareja o con la familia que pueda estar acompañando. Entonces, en Carabahillo y en la DIRIS Lima Norte hay bastante todavía por qué aportar en la salud materna, porque hay mucha necesidad. Y, pues, esperamos que con esta colaboración, con este show, podamos poder contribuir o seguir contribuyendo con la salud materna, que, por cierto, este es el mes de la maternidad saludable. Así que, muchas gracias por este tiempo. Yo soy Pedro Fernández. Hola, amigos, ¿cómo están? Les saluda Nero Franco. Pedro Fernández, ganador de Yo Soy. Más que feliz, contento, porque llegó uno de los días más bellos de todo el año. Después de Navidad y Semana Santa, el Día de la Madre. ¡Que vivan las mamás! Más aún vamos a hacer tres sierras por todas ellas. Tres sierras por letras, mamitas. ¡Y hip! ¡Y hip! ¡Y hip! ¡Para nuestra madre, para nuestra esposa, para nuestra hija, que de repente está en dulce espera. Este gran reconocimiento a un grupo maravilloso de personas que están entregando su amor, su sacrificio. Estamos hablando de la familia del CES Engage. ¡Aplauso fuerte para ellos! ¡Buenos invitaciones por realizar esta campaña! Este proyecto de parto humanizado, respetuoso y seguro. Realmente me siento muy contento de participar en esta campaña de recaudación de fondos para el proyecto piloto de la implementación del parto humanizado. ¡Ah, mira qué bonito! ¡Ah, mira qué bonito! ¡Respetuoso y seguro! Así que me siento muy contento de estar participando en este show para mamá, justamente para brindarle lo mejor del repertorio del caballero de la salsa. ¡Ey, vamos! Colaboremos, son solamente 10 soles que justamente nos permitirá poder generar este maravilloso proyecto que puede brindar a todas las mamis, a las mamis gestantes, justamente un parto respetuoso y generoso, como bien lo dice, lo dice este enunciado. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Raúl Gutiérrez, una vez más, el caballero de la salsa de Dios, soy tu amigo El Entornillado. Así que, vamos ahí con lo que ven.